Atrition, Nuclear Domination, es un juego de estrategia donde simularemos una guerra mundial basada en el lanzamiento de misiles nucleares y defensa con misiles antibalísticos. Es de la desarrolladora Digital Homicide Studios. Nuestra misión es enviar helicópteros a recolectar recursos para poder construir misiles que no sirvan tanto para ataque y defensa de las ciudades. Una vez que contamos con los recursos necesarios, deberemos destruir a nuestros enemigos antes de que ellos nos destruyan primero. Al principio es difícil entender cómo se juega, porque las instrucciones del juego son pésimas. Tenemos 10 naciones para elegir. Te recomiendo empezar jugando contra un solo enemigo y a nivel fácil. Así vas entendiendo cómo se juega sin que te destruyan en pocos segundos. Lo primero que debes hacer es girar el planeta con los cursores del teclado hasta encontrar esos puntitos de color naranja que son los recursos. Haciendo clic sobre estos, enviarás tus helicópteros a buscar los recursos. Cuanto más lejos estén, más tardarán. Observa que abajo tienes el indicador de recursos. Cuando tengas algunos, busca las ciudades enemigas. Presiona la tecla F para entrar en el modo de ataque. El puntero se pondrá de color rojo. Haz clic izquierdo sobre la ciudad y elige Launch. Inmediatamente será lanzado un misil. Te recomiendo enviar varios misiles, así la defensa de nuestro enemigo no podrá detenerlos. Si somos atacados, presionando la tecla R entraremos en modo de defensa. El puntero se pondrá de color azul y haciendo clic izquierdo sobre los misiles enemigos les dispararemos misiles antibalísticos. Cuanto más cerca estén los misiles enemigos sobre nuestra ciudad, más efectividad tendremos al dispararles. La idea del juego es muy buena, pero lamentablemente la jugabilidad hace que se pierda interés rápidamente. Parece un juego sin terminar. Además, el hecho de que no tenga multiplayer le quita lo único que podría ser atractivo este juego. Sobre el sonido es pobre, música no tiene y los gráficos están bien. En conclusión, si eres amante de este tipo de juegos lo puedes agregar a tu colección. Pero no esperes estar mucho tiempo jugándolo. Bueno gente, esto fue una pequeña review del juego Trition Nuclear Domination. Espero que les sea útil, dale like al video, compártelo con tus amigos. Suscríbete para recibir más novedades del canal. Muchas gracias por la visita y chau! ¡Suscríbete al canal!